Cuando nos fuimos prometimos una entrevista con Joaquín Peña Gramonte. Como ustedes saben, hace unos días han estado circulando en redes y en noticias y eso un pasquín informando de una serie de irregularidades que supuestamente atañen a Joaquín Peña Gramonte, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del área de matemáticas. Gracias. Igualmente estuvo por aquí el director general del Recinto San Francisco de la UAS, o Recinto UAS San Francisco, Miguel Medina, y hemos invitado por supuesto a Joaquín con la finalidad de que él aclare todos estos temas alrededor de estas denuncias que hace Joel Martínez, que es un dirigente del Frente Estudiantil Amin Abel. Amin Abel, Felab. Amin Abel, Felab. Así que buenos días, mi hermano querido. ¿Cómo tú estás? Buenos días, profesor. Gracias, Carolina, Pulvio, Francis y Jan-Jan. El placer. Nuestro, el placer es nuestro. Me satisface mucho estar aquí. Es el único programa en que voy a venir, porque fue el único programa en que el señor director seleccionó para venir, que por cierto, es mucho mi apenas, que mi amigo también, y una persona muy querida por mí, pero en materia de lo que es la administración y de lo que es conocer lo que es las intríngulas internas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pienso yo que la conoce demasiado poco, aún sea el director. Y ahorita explicaré por qué. Ok. Pero, Joaquín, una cosa. Sí. Tengo que advertirte, debiste de ver el programa porque a él se le invitó a un fin, y dentro de esa entrevista se trató una denuncia que Jan-Jan le hizo la pregunta. Es decir, pudiera ser que el director se encontrase en un momento paralelo, y él mismo estableció que debido a que él preside el consejo, no podía dar ninguna opinión porque ahora apenas él recibía formalmente la denuncia que hacía el FELABED. Incluso, para mí, estableció y hasta... Yo pienso que ya he edificado bastante. Yo no solo lo vi, el programa, yo creo que lo he estudiado como tres o cuatro veces, toda su declaración a la que estoy presto. Entonces, quisiera que tú me permitas ganar el tiempo a mí como invitado para poder responder. No, 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 porque podría tú estar haciendo una alusión en contra de él que no es necesaria. No, 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 tranquilo. Maestro, tranquilo. Vamos a cumplirnos a tu defensa. De acuerdo. FELABED, a través de su vocero, Joel Martínez, incluso una publicación en redes sociales, hacen una acusación en su contra de que usted falta mucho a clase, de que pone un examen a una hora y que llega tres horas después, que el 80% de sus estudiantes a usted le publiquen ausente, que le pasan muy poco. ¿Qué es cierto en esa denuncia? Mira, míreme, lo primero que, como usted bien sabe, y ya yo he dicho y vuelvo a reiterar, eso es un pasquín. Los pasquín, por naturaleza, son irresponsables y tienen el propósito de dañar. Tanto así, que el día 21 de diciembre, cuando todavía no estamos celebrando siquiera, nos aprestamos a celebrar Navidad, el señor director del CURNEC me llama porque hay unos estudiantes que están preocupados por su nota. Y yo le respondo, señor director, que yo sepa, nunca he tenido, he reportado nota mía fuera de los espacios institucionales que la universidad me permite hacerlo, y que ellos sepan, si hay una nota pendiente de publicar, son las de este semestre, y no estoy fuera tampoco del plazo institucionalmente establecido para hacerlo, porque estoy, justamente lo que estoy acabando los exámenes. Con lo cual, ya a ustedes eso les viene diciendo que había una predisposición y que estaban organizados para un determinado propósito. ¿Hasta qué fecha usted tenía para hacer esa publicación? Hasta aproximadamente 15 días más tarde de esa fecha. O sea que si estamos hablando del 21, en un mes que son de 31, entonces estamos hablando por ahí, por el 3 al 4 de enero. ¿Usted me puede comprender? Más o menos. Por consiguiente, las notas mías, nunca usted puede ir a buscar mi historial como profesor, nunca he publicado fuera de los horarios preestablecidos que establece la universidad. Pero no solo eso, yo no soy un improvisado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo no soy un bebé en este quehacer. ¿Qué tiempo tiene usted la universidad? Yo le voy a permitir edificar a los amigos presentes, y usted me va a hacer el favor, si está a su alcance, de leer esto. Y lo voy a elegir a usted, porque aquí habiendo un conjunto de amigos míos, que es un reclamo que estoy haciendo. Míreme, ese señor me conoce, ese señor me conoce, esa distinguida señorita me conoce, y este es mi hermano. Tal vez precisamente porque me conocieran, prefirieron callarse, y usted hizo la pregunta más oportuna, y la más inteligente, pero él la vio. Usted hizo su pregunta, y dijo, pero hay cosas que no me cuadran aquí, ¿por qué un conjunto de cosas, muy bien detallado, pero él los vio? No sé por qué los vio, porque nos conocemos todos. Además, él le admitió que la manera de hacer sus ejercicios académicos, era la más nefasta que de algún modo inauguró también la gestión anterior, que es procurar que sencillamente los estudiantes vayan afuera, generen los líos sobre la base de lo que ellos piensan, cualquiera de las cosas de las que puedan pensar, para luego intervenirla, lo cual es muy irresponsable, porque la academia no está para generar dificultades, sino para generar soluciones, y anticiparse antes de, en los casos hipotécnicos. Entonces, en torno a esto, profesor, usted le da la respuesta a la pregunta que hace Geryan, de que siempre da las calificaciones a la hora. Otra de las quejas que tiene el grupo estudiantil es la revisión de exámenes, que es un derecho que tienen los muchachos. En ese sentido, ¿qué usted puede decir? Que una de las... La revisión de los exámenes... Como que usted se negó. Le repito, míreme, yo no me he negado, eso es falso. Eso es un invento, yo le estoy diciendo. Lo primero es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene debidamente instituido mecanismo por el que se hacen las reclamaciones. Usted, por cualquier razón, usted le va mal en una asignatura cualquiera, que usted tiene el derecho, dos instancias hay. Usted puede ir a registro y solicitar de manera formal, que usted quiere una... Revisión. Revisión. Y nosotros estamos... El registro se nos llama y ponemos una cita donde se atiende eso. Pero... Se han solicitado de manera formal. Sí, pero perdón. Pero más aún, un servidor, nunca, tal vez el único profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nunca ha tenido ningún estudiante que pedirme una revisión, porque cuando cualquier estudiante, todos mis estudiantes dominan mi teléfono, todos sin excepción, porque mi teléfono es público, y cuando me llaman, simple y sencillamente les digo, vaya al inicio del semestre, a la sección tal, en el horario tal, y yo les voy a mostrar allí sus exámenes y sus debilidades. Otra de las cosas es... Pero más que eso. Las horas... Un momentito que eso. Ya lo encontró el documento. No, no, un segundito, espérese. Entonces, en ese orden, en ese orden, como esos registros se hacen, le voy a aclarar un detalle. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe una cosa que se ha instituido, más no es debidamente organizado por los mecanismos institucionales, el que un profesor pueda proteger a otro estudiante cuando le pone un ausente. Esto es con el propósito de no ponerle una nota muy mala, porque entonces le tumba completamente su índice, y encima de eso lo que le hace daño. Con lo cual, cuando a un estudiante se le pone ausente, lo que el profesor está haciendo, simple y sencillamente, es proteger a ese estudiante. Lo que un profesor no puede hacer, bajo circunstancia ninguna, es pasar a un estudiante que absolutamente no sepa nada de una asignatura, porque luego a quien hace descrédito es al profesor mismo, a la universidad y al país. Por eso estamos en prueba PISA, en los niveles donde estamos. No es porque estemos comprando equipos digitales, ni cosas por eso. Ese es el negocio que hay detrás de la educación. El problema es otro, bastante serio, que no lo toca, por cierto, porque aquí siempre la cosa se agarra por la... El problema se agarra por los rábanos. El rábanos lo atrapan por las hojas, no por el rábanos. Profesor Joaquín, el tiempo en televisión es corto, tiene que ser un poco preciso. ¿Qué razón tendrían ellos o tendrían otras personas dentro de la universidad para tratar de hacerle daño a su persona? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? No. Lo primero es que estamos en un periodo preelectoral. Y en ese periodo preelectoral yo soy candidato. Es posible que alguien, algunos intereses hayan de generar... ¿Dentro de la UAS? Claro, en la UAS y fuera. En las dos partes. Si él me puede mostrar esto, por favor. En la anterior campa... En la anterior proceso, nosotros fuimos candidatos a la universidad. Y obviamente también lo traje aquí porque también apoyamos a la actual gestión. Que por cierto, siento que de algún modo ha sido una gestión un tanto gris, que no arranca y que no empieza a resolver los problemas neurálgicos de la universidad. Lo propio y muy en particular de la gestión actual de tu uno. ¿Se puede hacer asunto político? Por supuesto. Además de eso, déjeme decirle un asunto. Ese Joel sabe perfectamente bien cuáles son los mecanismos para solicitar una... Para solicitar revisión a un profesor. Y a mí, ellos, ni ellos, ni la dirección, ni nadie me llamó a mí en lo personal. No se habían acercado a ustedes. No, para nada, le estoy diciendo. Lo hicieron público primero. Lo hicieron público primero, hicieron todo el ruido, hicieron todos los escándalos. Y luego, incluso mismo, cuando el director dice aquí en la mañana que se había reunido conmigo, que me había llamado falso, quien fue yo, donde él a reclamarle. No él, quien me llama a mí. Y ya lo habían tratado en el consejo. Y tratado en el consejo sin mí. Que es otra falta más grave todavía. Maestro, veo aquí que usted... Señor, dicen, perdóneme, Yardyán, dicen ellos que un servidor incumplió, cayó en falta grave. Esos tipos no saben siquiera lo que es falta grave. La falta grave está debidamente instituida en el estatuto orgánico. ¿Quién ha dicho que una falta del cumplimiento de una nota y que el cumplimiento de un horario es falta grave? ¿Quién ha dicho eso? Eso es solo un irrespeto mayúsculo, no solo a la academia, sino a mi condición de profesor. Por demás, yo tengo 21 años... Sí, aquí veo que usted fue nombrado en el Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, en 1998. Desde ayudante. Ahora, tiene 21 años como maestro. Como maestro. Pero dígale la categoría que tengo. Déjeme ver. Nombrado profesor provisional. Abajo, al final. Aquí, categoría... Ascrito. Ascrito. Esa es la antepenúltima categoría, después de ahí va Meritísimo, que las únicas, y se la dan generalmente, el que se está muriendo acaba de hacer un descubrimiento demasiado grave. Entonces, la... Ascrito y adjunto. Sí, y adjunto. Maestro. El adjunto va después. Ya yo soy adjunto en otras, y adjunto también, con lo cual le estoy diciendo... Maestro, una de las denuncias que hay es de que... Perdón, pero antes de eso, para que usted le den esa categoría, todas las evaluaciones que hacen los estudiantes, todas, sin excepción, deben de hacerla... Deben de hacer una evaluación, y con esa evaluación es que se proceden a hacer las promociones de categoría. Si nosotros fuésemos un irresponsable fuera, hubiéseme sido un charlatán y hubiéseme sido gente, por supuesto que esa categoría nunca la asumimos en la universidad. De manera que esa es mi mejor prueba ante tantos vagabundería y charlatanería. Mira, yo quiero que sepas que al momento que llegamos aquí, muchas de las informaciones, nosotros no hacemos ninguna preparación, ni tenemos en condiciones de que en contra tuya se va a hacer una denuncia. Muchas cosas se pasan por el WhatsApp o se envían al sistema noticioso de nosotros. Eso lo comprendemos, eso lo sabemos. Es decir, que cuando hacías alusión, creo que debes de tener en cuenta que nuestra amistad no va a estar nunca trastornada por... No, jamás, jamás. El tiempo se nos acaba. No, espérate. Lo que pasa es que él hizo alusión directa a mí, como a Fulvio, que quedamos callados. Y él pretendía que hiciéramos una defensa de algo que desconocíamos. No, no, perdóname, te corregimos. Pero te voy a decir... No, breve, te corregimos. No, es que no quiero que me robe mi tiempo. Déjame decirme lo que yo quiero. No, espérate. Perdóname, breve. Es para una pregunta. No, te estoy diciendo... Te corrijo, Francis. No, mira, el tiempo... Te lo dijo, Francis, en todo sentido, que mira, que no tengo el menor para nada, ni a ti, ni a ninguno de los compañeros. Pero cuando le hice el reclamo, en el sentido más afectuoso del mundo, en el sentido de que ustedes me conocen... Está bien. Y saben que yo no soy ni un incumplidor, ni un charlatán. Hay una parte. Y tanto, por lo menos... La pregunta, Francis. Nada más. Mira, simplemente... Sí. Le voy a pedir a mi compañero que no me indiquen qué yo debo hacer en ese momento. Este es mi comentario. Si yo quiero... Tiene que entenderlo. Es una entrevista. Perdón, perdón. Pero hay una condición de que él hizo alusión. Sí, por favor. Mira, la pregunta, la pregunta. Tú tienes una situación que han denunciado que te negaste a aceptar una solicitud de revisión. Le acabo de decir, mi querido amigo, que ellos no me han llamado ni me han puesto en conocimiento que el que voy soy yo. Yo le pregunté. Y que le he dicho que nunca me he indispuesto para eso. Es más, en mi primer encuentro le dije, pongan el día y la hora. Y en mi segundo encuentro, cuando ellos cambiaron de discurso, porque sépase que lo que él publicó es una cosa y luego lo que en el segundo momento asume otro discurso, porque sabe que eso es improcedente. Y porque alguien lo aceptó. Eso está aclarado. Y entonces, por supuesto, el día 22, a todo el que quiera de la universidad y acordado con la universidad, con el director, que tampoco está fuera de instancia, no es con él con quien yo debo de hacerlo. Pero esto es un problema de resolver como ellos lo resuelven. Con quien yo debo de hacer es con la academia, con la facultad. Pero yo, para salir de ese asunto, ¿cuál es el sentido? Le dije, no hay problema. El día 22, cuando inicia la docencia, a las 9 de la mañana yo voy a estar ahí, todo el que quiera, como siempre. Maestro, una pregunta, y la última de mi parte. Cuando se hace una solicitud de revisión vía al organismo correspondiente, llámese registro, no sé. ¿Eso queda ahí registrado que uno pudiera investigarlo y ver la cantidad de solicitud que usted ha tenido y la resolución de esos casos? Ah, ya voy. Míreme, todos esos casos que están ahí. Por muétenos la prueba en la mano, por muétenos esto. Todos esos casos que están ahí son pruebas de, no solo de revisión, míreme. Todos esos casos son pruebas de estudiantes que se les puso ausente para protegerlo y para ayudarlo, porque algunas veces tenían alguna trayectoria como buenos estudiantes, pero se te caen en los exámenes. Y entonces yo le pongo ausente y cuando inicia el semestre le damos un examen y si el examen lo pasa, vamos, y le ponemos su nota. Y ahí están todas las muestras, ahí están todas las modificaciones que existen en la universidad. Otro punto de la... ¿De qué nos están hablando? De la denuncia, no sé cómo llamarle, porque no sé qué es eso. Es que eso ni es denuncia, ni es pasquín, ni es nada, es una vagabundería. Sí, ellos dicen que usted llega dos y tres horas más tarde de la hora pautada de los exámenes. Mi querida, eso no fue, eso no es habitual. Le voy a explicar por qué, de dónde se están ellos agarrando y por qué él pudo encontrar tres estudiantes para que le hicieran el, como dicen los muchachos del barrio, el coro en esa pendejada. ¿Usted sabe qué pasó? Que el único profesor, eso no lo dicen, claro, las cosas, las virtudes no las van a decir nunca. La primera paja de los ojo podrán encontrar para tratar de dañar. Lo que pasó fue muy sencillo. El único profesor, o de los muy pocos profesores, tal vez cuatro o cinco, que dimos los exámenes dentro del período que tipula la universidad y en el programa preestablecido por la universidad, fue un servidor. Entonces resultó ser que el viernes que le tocaba la sección 332, el día del examen, ellos no fueron. Porque se confundieron. Reprogramamos el examen para el día sábado. Y como la reprogramamos para el día sábado, yo había estado en Santo Domingo, amanecí en Santo Domingo en compromisos y obligaciones de otras de mis quehaceres y llegué ciertamente una hora más tarde del sábado. Pero ellos estaban allí. Pero no es algo habitual. No, no, eso no es habitual. ¿Cómo va a ser habitual si la universidad tiene control rigorísimo que ustedes conocen? Exacto. Eso es imposible. Y no solo eso, le digo a estos muchachos, miren, perfecto, discúlpeme, yo he tenido un imprevisto, venía en el tiempo, el tapón me agarró, no pude llegar con tiempo, vamos a reprogramar este examen para las 10 de la mañana de ese mismo día. Y se lo di junto con la sección 251, de los que hay pruebas testigos bastantes allí. Profesor, ¿qué mensaje le da usted a los estudiantes, al Felabel, a toda la gente que nos ve? Mira, yo le voy a decir a los estudiantes y al Felabel y a toda la audiencia en sentido particular, que el día que la universidad yo entre y me diga a todos los estudiantes de la universidad, ¡Agramonte! ¡Cógela con él, que eso es un amor, eso es un cachú! Ese día me retiro de la universidad y nunca más vuelvo a ello. ¿Saben por qué? Porque la gente te dice que tú eres un amor y que tú eres un cachú cuando tú le pones notas que no mereces. Cuando tú haces con ellos cosas impropias porque ellos te creen tu amigo y no te piensan que realmente tú eres un verdadero enemigo de ellos. Que lo que tú lo estás preparando es para que vivan suma con chepe en la vida. Y ese no es el propósito de Joaquín Peña. Joaquín Peña no da clase por el salario que la universidad le paga. Yo sé hacer muchas cosas donde consigo más cuartos que con la universidad me paga. Yo doy clase por un compromiso social. Y mi responsabilidad es enseñar. Ahora, yo los reto a cual sea que a un estudiante que me haya pasado a mí que se pongan a taguear con cualquier otro profesor. Y no quiero presumir, tendría que dejar que lo diga otro profesor, porque aquí la gente me conoce demasiado bien de mi nivel de responsabilidad y de nivel de mi exigencia. No solo con la universidad, primero conmigo mismo. Gracias por el comento. Gracias a Joaquín Peña Gramonte por las aclaraciones. Ustedes han escuchado su versión, ustedes han escuchado la seguridad y la certeza con la que ha hablado este amigo acerca del tema que lo trae a este programa. Nada, un placer como siempre estar cerca de ti. Y vuelvo y reitero, de ningún modo molesto con ninguno de ustedes. Ransi, en particular tú que te lo cargaste en ese sentido, jamás. Yo, mi amistad y mi afecto, nosotros te he medido contradicciones más profundas en otros elementos y nunca nuestras amistades y nuestros afectos nos han distanciado. ¿Qué pasa allí? Ha sido un gusto. Joaquín Peña Gramonte, señores, estuvo con nosotros. Gracias. De mañana.